No me ofendan, cojones. No me ofendan, cojones. No lloran, no lloran. ¿Tú estás loca? Loca, arrebatada por meterme en los pingones de los negros. No me gustan las juzgaridades y tampoco me traten más. Yo soy así como una princesa. ¡Corre, pita, que viene la policía! Te voy a picar la cara y el culo si te vuelves a meter con mi marido. ¡Corre, rey! ¡Corre! El flaquito nos da 50 dólares más y vas a un privado con él. Dime qué te gustan mis ojos. No son preciosos. ¿Qué clase de familia vamos a tener tú y yo? La nuestra, chica. La nuestra. ¡Piminta caliente! ¡La Pepe! ¡Bien! Somos lo que hay. ¡Ay, qué rico! Se ve ya como pan caliente. ¿A ella? Lo que prefiere el pi de la gente. Lo que se agote en el mercado. A esa golondrina ciega. Le llegará lo culo. Yo necesito un hombre. ¡Un hombre! Yo puedo, Marda. Eres un chiquillo, un comemierda y un bugarrón. ¡Hijo de puta! Yo soy el rey de La Habana. Y a mí hay que respetarme.